...movimiento, tienen una actualidad común. ¿Qué significa esta actualidad? Numéricamente la misma que se da originariamente entre inteligencia y realidad en palabras o en categorías de Subiri. Significa varias cosas, cito a Subiri. Ante todo, en la intelección sentiente es actual, es decir, está presente la realidad de lo inteligido. Pero no es sólo esto, sino que al estar presente lo inteligido, por ejemplo, al estar presente esta piedra, no sólo veo la piedra, sino que siento que estoy viendo la piedra. No solamente está vista la piedra, sino que estoy viendo la piedra. Es la unidad del estar presente la piedra y del estar presente mi visión. Es un mismo estar, es una misma actualidad. La actualidad de la intelección es la misma actualidad de lo inteligido. Final de la cita. Que la inteligencia sentiente y la realidad son congéneres, significa que en un acto de visión, por ejemplo, se actualiza la cosa vista en la inteligencia sentiente y se actualiza la realidad de la visión. La piedra que es vista y la inteligencia sentiente que ve se actualizan recíprocamente. Una inteligencia sin la actualidad numéricamente la misma con aquello que es actualizado en ella sería imposible. La cosa real se actualiza en la inteligencia sentiente y en esta misma actualización de la cosa real se actualiza la inteligencia sentiente misma. No hay, pues, dos actualidades. Una actualidad de lo visto y otra actualidad de la visión que empataran posteriormente. Esta mismidad numérica de la actualidad que concierne al inteligir y a lo inteligido debe subrayarse. Se trata de una actualidad común. Hay que destacar que se trata de comunidad de actualidad, no de comunidad de actuidad, de realidad. Es el estar haciéndose presente de la intelección, el que se convierte numéricamente uno y el mismo, con el estar haciéndose presente de lo real en tanto formalidad de realidad en intelección. Se trata de dos realidades distintas, la intelección y lo real, actualizándose de modo común. Es ese movimiento de constitución entre el percibir y lo percibido, entre el inteligir y lo inteligido, el que está ya habitado por un sentido, volviendo a Merleau-Ponty. No hay el ver puro como lo radical en la percepción. No es dado primordialmente el ver puro, ni tampoco es dado ni hay lo visto puro. El ver, dice Merleau-Ponty, está ya habitado por lo visto, lo visto está ya habitado por el ver. El ver puro y lo visto puro no son dados en una vivencia diferente a aquella vivencia en la que nos es dada la compacción, el ver, guión, lo visto. La vivencia en la que nos es dado el ver puro y lo visto puro es una vivencia mediada por la inmediatez de el ver, guión, lo visto, en tanto vivido. Estar ya habitada toda percepción por un sentido circunscribe el campo fenomenal. El sentido que la habita da a la percepción funciones en el espectáculo del mundo y en mi existencia. La habitación del sentido tiene toda la carga del misterio, nos acerca con toda su fenomenalidad a la percepción en su complejidad y la pone a resguardo de empirismos, intelectualismos e inteleccionismos. Si decíamos que quizás Subiri pasa demasiado rápido sobre el sentido en sus afanes de realidad, hay que decir que Merleau-Ponty no acusa el valor de lo que las cosas son de suyo y se queda en su sentido fenomenal vivido mundanal. Y entonces habrá que decir con Subiri que lo que habita toda percepción y o toda actualidad intelectiva es alteridad, realidad, no sentido. Lo que habita es lo otro, lo habitado es lo otro. La habitación es voluntad de alteridad, no voluntad de sentido. Muchas gracias.